El pasado osado se realizó la entrega formal del monumento que fue instalado en la plazoleta del Parque de la Pola en honor al bambuco tradicional denominado Paso Paez y como aporte a la cultura local. En actos culturales se destacó el simbolismo de las tradiciones folclóricas que se representan en uno de los pasos del bambuco tradicional. Es el Paso Paez del bambuco tradicional, para que ustedes conozcan. Ahí está un poco el historial, esta no va a ser la memoria definitiva, vamos a colocar una memoria en mármol. Todos los pueblos deben marcar un hito histórico al punto que dejen un referente que construya sociedad. El referente nuestro es histórico en la parte del Festival Folclórico y San Pedrino, por eso celebramos recientemente 60 años del festival. El referente nuestro también es fundamental en un tema que hoy es reconocido a nivel departamental y a nivel nacional. Aquí se gestó un festival que fue creciendo en cada uno de los 37 municipios de la geografía bulense.